hola leitos leitas que ven mis videos como estan? estamos aqui en un nuevo video del canal y vamos a jugar a mongos no vamos a jugar a mongos ni con nadie del team, sin que le baje un poco porque no se escucha mi voz hoy les voy a hacer un tutorial de como grabar un video con intro outro y todas esas cosas con dos aplicaciones muy fáciles y vamos allá y vamos a ver aqui estamos la primera aplicación que vamos a usar es intro maker que aqui bueno no ok aqui podemos hacer nuestra propia intro aqui un intro de juegos por ejemplo aqui esta por ejemplo la mia la que yo use aqui esta aqui le ponemos en 100 y aqui miren aqui podemos poner el titulo miren aqui esta no se escucha nada aqui nos escucha nada aqui podemos cambiar el titulo miren aqui podemos hacer hasta donde dura el titulo aqui ya aparece el titulo y se lo podemos cambiar obviamente miren aqui le tocan en la pantalla y listo aqui lo cambiamos y le ponemos leobimer26 y bueno asi chicos ya le ponemos la palomita y ya se queda con la musica podemos recogerla acá en la intro aqui esta aparece esta de DC esta es la que usa master aqui esta tambien la que yo uso esta chicos y bueno le damos aqui le damos aqui en mas lo mas tenemos que descargarlo obviamente y le damos en mas ahí y aqui ya tenemos todo asi lo podemos desaparecer fundido en el volumen y el delay pero como yo ya lo tengo todo preparado asi le ponemos en mas y se agrega ven chicos y bueno aqui en los subtítulos que no les gusta lo presionan y aqui se lo puede cancelar y bueno aqui queda en mi intro y bueno tambien le podemos poner la forma de llegar de las letras por ejemplo aqui no ahi no ahi no ahi no 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 ahi vamos a ponerle la animacion asi ya cambia no y bueno cuando terminamos de editarla la ponemos aqui y aqui ya se exporta el video a nuestra galeria donde estan todas nuestras fotos yo obviamente no voy a enseñar porque tengo cosas privadas y vamos chicos pues aqui tengo la intro y tambien podemos hacer la otro eh ahora no mis obras dejen que la borre porque yo ya tengo mi intro y esta aca aqui tenemos todas las asientos que he hecho y tambien podemos hacer otro aqui estan aqui hay varios estilos y bueno eso es todo chicas ahora les voy a enseñar como juntar el video los expresores estamos en una aplicacion llamada Joukut que esto sirve para muchas cosas si miren si nos vamos aqui en nuevo les voy a enseñar algo miren chicos pues aqui estamos dejen que cambie aqui estamos en la aplicacion de Joukut y aqui podemos juntar varios videos por ejemplo miren ya acabo de terminar el video que acabo de hacer y esta es una prueba miren por aqui por ejemplo aqui esta un video mas creemos que esta es la intro aqui ponemos la intro luego este es el video original y aqui esta la otra cuando lo ponemos asi el orden eh chicos donde estan miren el orden va asi como se ha hecho en este primero este va el primero luego el segundo va este y el tercero va este le dan a la flechita de aqui y aqui ya se van a juntar miren miel aqui many bien aqui terminó el video pues y bueno aqui chicos podemos editarle varias cosas Por ejemplo, aquí el adhesivo Aquí podemos poner varias cosas De imágenes, por ejemplo, miren aquí Puedo añadir, por ejemplo Este bow Aquí lo añado Y aquí podemos poner la duración Por ejemplo Ahí, vamos la duración Y también podemos poner el animacente Como puede aparecer ¿Ven? ¿Ven? Ahí está ¿Ven? Ya lo quitamos También podemos poner la música Aquí podemos escuchar la música de videos Que les cargamos o efectos recientes También podemos poner un texto Por ejemplo, lo podemos poner O la que hace Y aparece aquí Aquí lo ponemos aquí a un lado Y también podemos cambiar la duración ¿Ven? Aquí Aquí Muy bien Ahí podemos cambiarle también Dejen que lo borre Y luego después de poner todo lo que quieren Ya le ponemos en guardar Y ponemos la calidad que queramos Y bueno, ya está exportándose nuestro video ¡Ah! Se exporta nuestro video Y al final Lo subimos a YouTube Aquí y acá Y luego pues Copio en la descripción del video Anteño donde están todos nuestros canales Y lo pongo Y bueno Eso es todo chicos por hoy Espero que les haya gustado mucho este tutorial Eh... Instalen intro Me que yo Porque les... Si ustedes quieren subir videos Les aseguro que les va a servir mucho este tutorial Y bueno Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau chicos! ¡Los amo! ¡Chau! ¡Chau!